Muy bien, listos, instalados, ¿dónde quieres estar, Mario? Quiero contarnos a Roots, obvio. Ok, bueno, mucha suerte, tú fluye nomás, tú responde ya, después corre por las redes, te harán memes, todo, pero tú tranquilo nomás. ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó mientras actuabas? Uy, muchas cosas. Ah, madre, tengo que contarla ya. Mira, una vez tenía que hacer una escena en el taller, justamente, y tuve que quitarme el pantalón, y en el bóxer, a todos los hombres les pasa, pues, a veces cuando orinas, la última gota no cae, no debería caer, no debería caer en el bóxer, entonces, se notaba un poquito, y me lo hicieron notar, y fue horrible, fue horrible. Porque explicar esto, además, como que nadie lo iba a entender en ese momento, pero nosotros entendemos, ¿no, Santi? Claro. Según Aristóteles y según Platón, la última gota siempre cae en el pantalón. Siguiente pregunta, ¿has comido o tomado algo en el supermercado y no lo has pagado? Ah, no, no, por suerte no, solamente las muestras gratis, sí, agradezco, agradezco que son muy éticos. ¿Qué es lo primero que harías si fueras del sexo opuesto? Muchas cosas, muchas cosas, sería una mujer muy liberal, sería una mujer, sí, muy cándida, de verdad. ¿Has gileado con la hermana de alguno de tus amigos? No, no, directamente, ¿no? Siempre como indirectamente, como... Ahí está, pues, pero nunca más allá de eso. Ahí está, ya. ¿Qué superhéroe te gustaría ser y por qué? Esa pregunta la pienso todas las noches. Me encantaría ser Batman, me encantaría ser Batman porque creo que es el superhéroe más humano que existe, que más contradicciones tiene. Es increíble, Batman. O sea, ¿quién no quisiera ser Batman? Por Dios. Nos molestaban a Santiago y a mí de Batman y Robin en algún momento. ¿Alguna vez te han apayado viendo algo malcriado en la compu o tu celular? Sí, sí. Ha sido, fue una de mis primeras. Venía a 13 años, más o menos estaba en mi casa y la computadora estaba en... Entre la sala de la cocina. Yo pensé que ya se había ido todo el mundo de la casa y, pucha, me empayó mi abuelita y yo, bueno, se hizo la loca, ¿no? Como que solamente me dijo Marito y siguió de frente. Qué vergüenza. Ya, siguiente pregunta. ¿Te han confundido con algún otro famoso? ¡Hasta el día de hoy! De hecho, yo camino y en el set me dicen Fernando Luque. También me decían el año pasado cuando tenía pelo largo David Bisbal. En la universidad me decían Puyol, también porque tenían el pelo más largo aún. Ya, entre esas tres. Y también me dicen que si Fernando Luque y Nicolás Salindo tuvieran un hijo, sería yo. Penúltima pregunta. ¿Qué haces si vas al baño y no hay papel higiénico? Ah, eso es sencillísimo. No, pues, escribes a tu pata por celular. ¡Soy! Santi, por favor, hazte una. Ya, última pregunta. ¿Cómo haces para chapar con una chica mucho más alta que tú? He tenido suerte porque con las chicas altas que he salido no han tenido ningún problema con que yo sea pequeño. Entonces, eso es muy atractivo, además. Y nada, pues, chapamos sentados, ¿no? Hay diferentes posiciones para chapar. ¡Ay, qué lindo! Claro, porque al final tiene, como dice, estos días se encanto la diferencia de tamaño, claro.